La compañía de títeres, la gotera de la azotea, ha representado en el gimnasio del centro su obra La boda de la pulga y el piojo, un entretenido relato basado en este tema que nos cantaban nuestras abuelas y en el que la música y la participación de los alumnos han sido ingredientes fundamentales. Se trataba de una nueva iniciativa del circuito abecedaria que ponen en marcha las consejerías de cultura y educación de la Junta de Andalucía en colaboración con los ayuntamientos. La gotera de la azotea es una compañía de títeres que ha montado un nuevo espacio escénico en el propio jardín de su casa en Jerez y también participa en el circuito abecedaria por todo el territorio andaluz. En este caso, los jerezanos celebran una divertida boda en la que participan varios títeres que además interpretan las mismas canciones que cantaban nuestras abuelas en toda Andalucía Occidental. Al representarse en el mismo centro educativo, esta obra se incluye en el programa Solistas en el Aula y se ha representado en dos funciones, una a las 10 y otra a mediodía. El teniente de alcalde delegado de Cultura y Educación, Ramón Ramírez, se ha acercado al centro para conocer de primera mano el espectáculo y allí ha explicado que es la primera actuación en el trimestre del circuito abecedaria en el municipio y además ha querido agradecer la colaboración que presta el colegio en esta actividad. Se trata de una representación de títeres, de un teatro de títeres que va a tener lugar aquí para alumnos de tres a cinco años del segundo ciclo de infantil y que van a representar una obra, una compañía de teatro gaditana, concretamente de Jerez, con una gran experiencia en esta LIDE, titulada La gotera de la azotea. Lo que van a representar es una obra de títeres titulada La boda de la pulga y del piojo y se trata de una representación de algunos títeres donde cantan y bailan y hacen una serie de actuaciones donde los niños pues yo creo que se lo van a pasar bien. Yo quiero agradecer a la colaboración que presta el colegio en esta actividad y espero de que los niños pues como siempre se lo pasen bien. Esta actividad se realiza aquí en el aula y hay otras que también dentro de ese programa de cedaria se tiene que realizar en el colegio, perdón, en el teatro Juan Luis Galearo donde los alumnos van allí. Concretamente esta conveniencia de teatro viene aquí y esta actividad se realiza en el aula. Además el Instituto Municipal de Fiestas y Juventud ha iniciado hoy miércoles 10 el ciclo de visitas a los centros de enseñanza secundaria del municipio en una ronda donde técnicos municipales informarán sobre los programas que pone en marcha este departamento a los alumnos de los cinco institutos del municipio. En esta primera visita los técnicos de juventud han estado acompañados por la concejal de juventud Dolores Morante que ha resaltado el importante trabajo de información y dinamización que se realiza con los jóvenes. La ronda seguirá el jueves 11 en el IES Mar del Sur, Taraguilla. Los otros tres centros se visitarán durante la semana próxima, el IES Castilla del Pino el martes 16, el IES Hostelera el día 17 y por último el IES José Cadalso el jueves 18. La concejal delegada de juventud Dolores Morante ha apuntado que entre el Instituto Municipal de Fiestas y Juventud y los responsables de los distintos institutos sanroqueños se planifica cada año esta serie de visitas que tienen como objetivo que los alumnos reciban de primera mano información sobre todo lo que les ofrece tanto el ayuntamiento como otras administraciones y también para animarles a que se apunten a diversas iniciativas como los carnes jóvenes o las corresponsalías juveniles. Bueno pues esta es la primera visita que el Instituto Municipal de Fiestas y Juventud hace a los distintos institutos del término del municipio donde se le informa a todos los alumnos de las diferentes ofertas que ofrece el ayuntamiento tanto como otras administraciones también para que se apunte al carnes joven también a los corresponsales juveniles y entre otras otras cosas muchas otras cosas más también traemos como ya presentamos la el certamen de cómic y este año hay una categoría que para escolares pues también pretendemos que los niños se apunten a este taller a este certamen de cómic pues de hasta los 16 años en todas estas visitas suelen estar presentes los corresponsales juveniles de cada centro junto a los técnicos del Instituto Municipal de Fiestas y Juventud a los jóvenes que se acercan al stand que se monta en el recreo se les informa sobre distintos asuntos desde las propias corresponsalías y los medios de difusión de la información carnes jóvenes a los programas de creación joven cómic relatos cortos a las jóvenes de exposiciones promoción y participación joven el otro objetivo consiste en pulsar la opinión de los propios jóvenes en cuanto a la programación dirigida a ellos por el ayuntamiento en su conjunto así como la recepción de propuestas y sugerencias por parte de los mismos en un ejercicio de participación e implicación activa impulsado por los propios corresponsales juveniles del centro